Mi nombre es Esteban y soy médico especializado. Cariño, disculpad, es que no estamos aquí para eso. Él es Esteban, yo soy Marta y os queríamos hablar de la cocrianza. La cocrianza, bueno, pretende romper con la violencia estructural establecida por la familia monógama. Sí, claro, digamos que la cocrianza establece un vínculo afectivo donde, en lugar del padre y la madre tradicionales, pusiste un padre y dos madres, o dos madres y un padre. Cariño, has dicho lo mismo. He dicho lo mismo. Mucha gente se escandaliza, pero se olvidan de los padrastros que han existido toda la vida y que son producto de las relaciones tóxicas normativas, ¿no? Un padre, dos madres, he dicho lo mismo.